Bueno, como primer recurso, vamos a decirlo así, vamos a hablar sobre los tanques, los tanques de los peces, el tanque principal, y vamos a hablar específicamente sobre la geomembrana, que son los tanques que son adecuados para el cultivo de esta especie, pues cualquier otra especie, y la ventaja, por lo menos de las geomembranas, es que son fáciles de armar, con posibilidad de mover de a otra área de trabajo, es fácil de limpiar y de hacer mantenimiento, hacen que sea más efectivo para la producción de tilapia y garantiza la retención del agua, es de alta duración y la geomembrana puede durar hasta 15 años por su forma circular, permite pues este movimiento de agua concentrado, los residuos orgánicos como el alimento, los sobrantes y los desechos sólidos en el fondo del estanque, esto permite pues un mejor manejo de los sedimentos para mantener una mejor calidad del agua, y así pues este, permitiendo que la tilapia tenga un buen desarrollo, y es ideal para subir densidades de siembra, dependiendo pues obviamente del sistema de aireación que tengamos. Acá pues estamos utilizando un geotanque plástico, ya que son aislantes térmicos de calor o de frío, y siempre se recomienda que sean circulares, y que no sean de hierro, ya que el hierro pues por el óxido pueden obviamente pues traer efectos negativos en el ecosistema de los preces. También se pueden utilizar tanques de cemento, y una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta cuando vamos a criar peces, vamos a decirlo así, tenemos que tener en cuenta que el tamaño del tanque, el tanque tiene que tener un tamaño como mínimo por lo menos de altura de 1 a 20, por obviamente la cantidad de espacios que se requiera, ya que este, para cultivar este tipo de peces u otros peces requiere que tenga un espacio de un metro cúbico, ¿sí? Y en el metro cúbico pues se pueden tener densidades de hasta 70 u 80 alevinos para su completo desarrollo. En este momento tenemos acá, ¿qué pasa para acá? Tenemos acá, este, un tanque de 2.000 litros, este, se puede decir que son 2 metros cúbicos, y aquí en el momento pues nosotros tenemos, este, 200 tilapias, ¿sí? Esto en cuanto al tanque principal, es importante que sea de plástico, porque el plástico nos permite pues impermeabilizar lo que es el calor, ¿sí? No puede ser de hierro, como les mencioné anteriormente, por las cuestiones del óxido, y pues obviamente que el agua se calienta más rápido de lo normal, y no, no, en las condiciones del agua, pues, este, pueden ser perjudiciales. Entonces, este, bueno amigo, esta es toda la información en cuanto a, a los, a lo del tanque, ya le iba explicando lo que son las instalaciones, los tanques sedimentadores, el biofiltro, el de reservorio y todo lo demás. Sigan en el canal, que les vamos a estar informando nuevamente.